Mi nombre es Beriosca Kalful, soy emprendedora, dueña de Ema Mini Productos Artesanales. Mi emprendimiento es chocolate artesanales. Realizo alfajores, minidonas, cuchuflí con sabores. Desde el año pasado, 2021, que estoy con el apoyo de Fossil, pude adquirir un biciculer, insumos, materiales primas también. Me han ayudado y me han apoyado para seguir creciendo con el emprendimiento que realizo. Para estas fechas de Pascua, estoy realizando minidonas, alfajores, cacicles, que son unas paletitas como de helado, que están personalizadas 100% con la ocasión para este fin de semana. Me pueden ubicar en Instagram como arroa emaminichocolatesartesanales. Tengo fanpage emaminicuchuflí y en mi WhatsApp directamente al más 569-9555-4657. Para retirar nuestros productos de la forma más fácil, abre Waze, colocas emamini y llegarás directamente a nuestra tienda. Una de mis metas más próximas que quiero llegar a tener son productos para celíacos, para diabéticos, para veganos. Ser una emprendedora para mí ha significado creer en lo que hago, quererme, amarme, sentirme una mujer plena. Me motiva día a día mi familia, mis hijos. Son mis pilares fundamentales para seguir creciendo y emprendiendo. Música